Probablemente este sea el gambito más subestimado que exista contra E4. Esta apertura la hemos tocado tangencialmente en otras lecciones, pero esta es la lección que debes ver para aprenderla bien. Esto comienza con movimientos muy estándar, E4, E5, caballo F3, caballo C6. Movimientos estándar de apertura que se ven en partidas de aficionados y también de profesionales. Y la verdad es que no siempre encontramos una apertura tan letal como esta. Las blancas juegan alfil C4 y aquí, donde las negras usualmente siguen con caballo F6, por ejemplo, o con alfil C5, movimientos de desarrollo normales, en lugar de eso sorprendemos jugando F5. Yo, un gran maestro con casi 30 años de juego, no sabía nada de esta línea antes de preparar esta lección. Y si me hubieran preguntado, habría dado una opinión como que simplemente no tiene sentido esta apertura, las negras pierden fácilmente. Sin embargo, después de investigar un poco ya las líneas, hay que confirmar que esta impresión es totalmente falsa. No es fácil jugar con las blancas. Hay muchas formas de equivocarse. Literalmente, casi en cada jugada las blancas pueden cometer un error y perder fácilmente. Es un gambito bastante subestimado, que se siente como jugar el gambito de rey con negras. Le damos la vuelta al tablero para pensar por un momento, desde la perspectiva de las blancas, cómo jugar aquí. ¿Qué movimientos considerar? Inténtalo. Trata de pensar con las blancas y verás que no es fácil encontrar cómo jugar. De acuerdo a la base de datos, la mayoría de los jugadores aquí hacen algo con relación a su peón E4. Y esto consiste en que toman en F5, o defienden con D3, o defienden con caballo C3. Es lo que normalmente hacen, y sin embargo, nada de esto es lo correcto. Volvemos a darle la vuelta al tablero. Resulta que el mejor movimiento para las blancas no es nada de eso. Y a pesar de que las blancas encuentren el mejor movimiento a continuación, aún así después pueden equivocarse. Entonces, empecemos a tratar ahora sí las respuestas. Caballo C3, veamos primero, la respuesta bastante natural, miles la harán, y miles van a perder. Después de F por E4, caballo por E4, directamente D5, ataque doble con el peón, una de las dos piezas se pierde, solo cinco jugadas, las blancas deben rendirse. Muy fácil eso, ¿cierto? Entonces, no caballo C3, sino que vamos a ver que las respuestas más comunes aquí son tomar en F5, o defender con D3. Veamos qué pasa con la respuesta más común, que es tomar en F5. Bueno, aquí ya directamente esto está mal, porque nos da la oportunidad de avanzar el peón E, y con este avance molestar al caballo. También tenemos la opción de jugar D5 y molestar al alfil. Simultáneamente, abrimos la diagonal para nuestro alfil de C8, con el que podemos recuperar el peón que nos han tomado en F5. Con estos movimientos, nos expandimos rápidamente al tiempo que vamos expulsando las piezas desarrolladas de las blancas. E por F5 es lo más jugado, y usualmente pierde rápidamente. Esto sigue, E4, como decíamos, atacando al caballo, y observamos que no hay un buen lugar a donde pueda ir, porque todas las casillas hacia adelante están cubiertas por nuestras piezas. Tristemente, este caballo tendrá que volver a su casilla original. Y mientras tanto, nosotros seguimos expandiéndonos. Sin embargo, algunos de tus oponentes van a pensar en un movimiento que es D2, D2, para no volver con su caballo atrás, clavando así el peón negro, pero en ese caso jugamos simétricamente con dama E7, y la amenaza de tomar el caballo se renueva obligándolo a ir atrás, caballo G1. Luego de eso, jugamos caballo F6, que además prepara el movimiento D5 para expulsar al alfil. Y en este punto, muchos con piezas blancas van a ver llamativo jugar D3, porque el peón en E4 es bastante molesto, ya vemos que entre otras cosas impide que el caballo blanco juegue, y entonces van a jugar D3. La idea es intercambiar el peón E4, y con esto liberar su posición. Pero entonces, aquí aparece un movimiento clave, movimiento clave, clave, en todas las variantes de este gambito, que es caballo D4. Con este salto del caballo, atacamos a la dama, y al mismo tiempo atacamos en C2. Cuando atacamos en C2, amenazamos con este ataque doble al rey y a la torre. Las blancas tienen que proteger. Sin embargo, de donde sea que vaya esa dama, no importa, digamos dama D1, de todas formas tomamos en C2. Jaque, y amenazamos con tomar la torre. Las blancas toman el caballo, si no perderían la torre, dama por C2, pero se enfrentan a E por D3, que es jaque descubierto. Las blancas mismas nos propiciaron que pusiéramos la dama sobre la columna del rey. En la siguiente jugada vamos a tomar la dama, ganamos la partida. Una línea espectacular, solo nueve jugadas, una línea que se puede dar en tus partidas fácilmente y que nos demuestra que este gambito es de cuidado. Gambito Russo, se llama este gambito, y volvemos a la posición inicial cuando jugamos F5. Ya vamos a ver nuevamente por F5 y el avance E4. Ya vimos que juegan aquí dama E2 y no les va muy bien. Y entonces directamente veamos que vuelven con el caballo a su casilla original. Una nota especial aquí. Cuando hemos movido nuestro peón F, que por cierto ya no existe, hay una diagonal que se expone. La vemos, una diagonal, casillas claras, por la cual la dama blanca puede entrar. Esta va a ser siempre una amenaza que esto en conjunto con el alfil de C4 puede resultar peligroso. Y aunque no es mortal, podríamos ignorarlo acá y jugar simplemente D5. podemos hacer eso. Es más sencillo jugar caballo F6 y controlar de inmediato la casilla H5. Así evitamos ya cualquier entrada de la dama por allí y simplemente aplazamos por un movimiento el avance D5. Lo podemos hacer en un momento y va a ser una mejora. Después de que las blancas jueguen cualquier cosa, no importa, por ejemplo, D3, jugamos D5. Atacamos al alfil y al mismo tiempo, como decíamos hace un momento, abrimos la diagonal para nuestro alfil de C8 que va a desarrollarse tomando en F5. Así que, por ejemplo, alfil B5, alfil por F5 y claramente vemos una posición donde dominamos. Controlamos el centro, las piezas blancas, todas están atascadas en su primera fila. Todo es perfecto para nosotros. Y para ilustrar lo que puede suceder, vamos a ver cómo puede continuar una partida. No es para memorizar, simplemente para ver lo que puede ocurrir. Y lo que vamos a hacer es nosotros continuar con nuestro desarrollo siguiendo las líneas guía que enseñamos, por ejemplo, en la clase maestra de cómo jugar la apertura y vamos a tener una magnífica posición. La base de datos nos dice que aquí las blancas continúan tomando en E4 y nosotros tomamos con el caballo en E4. Este es un puesto avanzado importante para nosotros y después de caballo F3 ahora desarrollamos el alfil AC5, desarrollando el alfil al tiempo que con el caballo atacamos la casilla F2. Digamos que las blancas lo defienden enrocando, nosotros también enrocamos. Y vemos en este momento que sencillamente estamos por encima en el desarrollo y con esto tenemos una gran presión sobre el flanco de rey. Tenemos aquí varias piezas alfil G4 también se podría jugar para crear ya una amenaza de ataque por el flanco de rey. Si las blancas juegan caballo BD2 que es lo más jugado, entonces aparece una táctica que explota todo lo que hemos mostrado hace un momento. Caballo por F2 ataca a la dama, prepara un ataque descubierto, entonces torre por F2, alfil por F2, y el rey ha quedado peligrosamente sobre la misma columna de nuestra torre. Una columna que está abierta, donde ahora entramos con un movimiento que ya hemos dicho que es típico y que aquí resulta mortal, caballo D4. Este caballo lo ataca todo al alfil de B5, al caballo en F3 y al peón en C2 en conjunto con el alfil en F5. Si las blancas deciden tomar este caballo, caballo por D4, tenemos un ataque descubierto para ganar la partida. Alfil por C2, ataca a la dama, pero es hacke con la torre. Hacke descubierto, vamos a tomar la dama, vamos a seguir atacando, esto es completamente ganado, y esto no es para memorizar, sino para ver lo fuerte que puede convertirse en un ataque de estos aun cuando las blancas han hecho movimientos naturales. Esto que hemos visto es un ejemplo de lo que las blancas juegan, no es nada artificial es lo que se juega, así van a jugar tus oponentes y así mismo van a perder. Muy bien, entonces vemos que tomar, volvemos a la posición inicial del gambito, tomar en F5 o defender con el caballo no son cosas que salgan bien. Bueno, con un juego perfecto las blancas van a conseguir un mejor resultado, es cierto, pero la mayoría de tus oponentes no juegan bien, no juegan perfecto. Otra opción común es defenderse con D3 y en este caso nosotros vamos a continuar de una forma normal y vamos a pasar a jugar algo como un gambito de rey declinado, alfil C5, eso, pero con piezas negras. La computadora dirá que las blancas están mejor, pero juega esto y lo verás, a menos que enfrentes a un maestro que sepa aprovechar todas las debilidades que se han creado aquí, en realidad nada está terriblemente mal con la posición de las negras y en cambio a las blancas les esperan muchos trucos por el camino. Las blancas, aquí ya, vamos a ver uno de esos trucos, las blancas ven esta diagonal debilitada, y juegan caballo G5 porque con esto se ve que el caballo en conjunto con el alfil pueden atacar en F7 y esto parece muy bueno, es un ataque que se ve que puede rendir frutos rápidamente, incluso se podría acompañar con un dama H5 y para las blancas esto se ve muy bien, parece que fuera la forma de refutar lo que han hecho las negras y sin embargo caballo G5 era lo que las negras esperaban que se jugara. Ahora jugamos F4 desconectando así al alfil o al caballo del alfil en C1 y amenazando tomar ese caballo con dama. Esto obliga al caballo a hacer lo que de todas formas quería que es meterse en F7 y las blancas pues todavía se ven bien porque atacan torre y dama pero de repente pasamos con la dama a atacar dama H4 y llega directamente una amenaza deja que mate en F2 bueno las blancas simplemente enrocan así defienden F2 pero entonces jugamos caballo F6 y ahora las blancas pues probablemente continuarán tomando la torre si no lo hacen nosotros jugaríamos torre F8 podríamos tomar el caballo y si recapturan con el alfil estaríamos cambiando la torre por dos piezas así que las blancas toman la torre pero luego de eso jugamos caballo G4 y ahora aparece una nueva amenaza grave contra las blancas amenazamos a que mate en H2 solo hemos hecho un par de saltos del caballo y ya llegamos a hacer esto pero además tenemos una pieza más contra el punto F2 tenemos ahora tres piezas entonces las blancas tienen que cuidar H2 pero también tienen que cuidar F2 siguen con H3 solucionan ese mate pero sigue caballo por F2 y gracias a nuestro alfil en C5 recordemos que ese alfil lo desarrollamos ahí cuando las blancas jugaron D3 cuando en la posición inicial de nuestro gambito y con este alfil en C5 podemos saltar o amenazamos con saltar con este caballo a algún lado creando un jaque que podría terminar en mate las blancas entonces se entregan la torre torre por F2 dama por F2 jaque rey H1 y pues parece que las cosas se han calmado un poco y sin embargo tenemos formas de seguir atacando jugamos ahora F3 y amenazamos directamente mate en G2 las blancas no pueden tomar con dama porque ahí vemos sería jaque mate en G1 una gran batería que se forma con este alfil así que la dama blanca tiene que quedarse en la primera fila única opción G por F3 pero se descubre más el rey y ahora jugamos el multipropósito D5 ese movimiento que siempre nombramos con el que nos expandimos con el que atacamos al alfil blanco y con el que abrimos la diagonal para el desarrollo del alfil de C8 en este caso no es solo para tomar en F5 aquí va directamente hasta H3 así después de alfil por D5 tenemos alfil por H3 y de nuevo está la amenaza de jaque mate un jaque mate que ahora sí ya no se puede detener porque tendría que defenderse aquí con la dama pero la dama no puede estar a la vez en la primera fila y a la vez defendiendo G2 dama G1 o dama G2 son las amenazas si sigue dama D2 dama G1 es jaque mate este mate llega muy rápidamente las blancas hicieron movimientos también que se veían normales y sin embargo perdieron por cierto esta línea es similar a una que se veía con las blancas en la apertura del alfil si no conoces cuál es esa apertura tenemos varias lecciones al respecto busca por acá la apertura del alfil y ahora finalmente vamos a ver cuál es la mejor respuesta para las blancas ya vimos ni caballo C3 ni D3 ni tomar en F5 la mejor respuesta para las blancas es golpear en el centro con D4 y sin embargo aunque hagan este movimiento la situación todavía tiene sus trucos por el camino después de que las negras tomen E por D4 las blancas todavía pueden equivocarse y perder rápidamente primero algunos van a tomar aquí en F5 y esto está mal si hacen esto jugamos D5 el movimiento del que siempre hemos hablado con el que empezamos a liberarnos y a resolver nuestros problemas bloqueamos la diagonal al alfil lo expulsamos también lo estamos atacando y abrimos para el desarrollo del alfil en C8 tomando en F5 recuperando el peón también vamos a tener la opción de jugar alfil B4 gracias a este peón se refuerza el efecto es un jaque y esto también es una opción a favor para nosotros no hay nada de que preocuparse entonces si nos toman en F5 porque las blancas aquí también pueden terminar mal y eso a pesar de haber encontrado el primer movimiento apropiado que es D4 bueno el movimiento correcto y aquí compartiéndoles un secreto es E5 eso es lo que deberían jugar las blancas pero hay que decir que esto no es muy intuitivo es más tentador para las blancas simplemente recapturar aquí con el caballo en D4 fácil y se ve fuerte es una reacción muy natural con el caballo se presiona en F5 bueno con el peón se presiona también este caballo blanco se ve fuerte en el centro y además se ha abierto la diagonal para el paso de la dama hacia H5 parece que todo es muy bueno para las blancas pero no es así jugamos caballo F6 movimiento muy oportuno con el que le quitamos la casilla H5 a la dama y se resuelve el peligro acá tenemos una posición más o menos igualada y además con un truco parece que las negras están sacrificando aquí un peón el de F5 nuestro oponente podría tomarlo por ejemplo con el caballo pero luego de eso viene un contragolpe en el centro D5 el que siempre hemos nombrado atacamos al alfil y de repente todo en la posición blanca tiembla atacamos al alfil atacamos al peón en E4 y al mismo tiempo atacamos con nuestro alfil recién desarrollado al caballo en F5 atacamos todo lo que han desarrollado y usualmente las partidas pueden seguir así E por D5 y alfil por F5 luego D por C6 y nosotros intercambiamos damas dama por D1 rey por D1 con esto obligamos al rey a moverse quitándole el derecho a enrocar luego enrocamos nosotros en el flanco de dama y ponemos la torre frente al rey directamente dando hack las blancas se cubren con alfil D2 y ahora podemos evaluar la situación aunque las blancas tienen dos peones de más nosotros tenemos una fuerte iniciativa y a pesar de que estamos ya en el final todavía hay un ataque por ejemplo podemos continuar aquí con caballo G4 amenazando tomar en F2 y ganar material es muy claro que tenemos una posición muy activa la computadora dirá que esto está más o menos igualado pero si tuviera que escoger jugaría aquí con negras y más aún en una partida rápida porque es difícil para las blancas encontrar cómo defender por ejemplo cómo defienden ahora su peón F2 digamos que aquí intercambian C por B7 hack rey por B7 esto no es para memorizar simplemente es para mostrar algo de lo que puede ocurrir y nosotros en una posición así lo que vamos a hacer es seguir desarrollando las piezas que nos faltan aquí el alfil y la torre y tenemos la amenaza sobre F2 vamos a aprovechar la ventaja en desarrollo y el rey expuesto para crear amenazas y vamos a crear amenazas para desarrollar las piezas que faltan rey E2 juegan las blancas para defender y alfil C5 de todas formas tocando una vez más el peón F2 y los últimos movimientos de esta partida fueron los siguientes F3 de las blancas torre HE8 ahí vimos cómo desarrollamos esas dos piezas jaque rey F1 caballo E3 jaque alfil por E3 y aquí ni siquiera tomamos el alfil sino que hacemos un jaque con la torre entrando en D1 después de rey E2 tenemos torre por H1 y nuestra torre es dueña absoluta de la primera fila tiene clavado al caballo atrás está la torre y también tenemos clavado al alfil en E3 las negras fácilmente ganaron y es lo mismo que tú puedes conseguir si tu oponente no encuentra los movimientos defensivos precisos es muy difícil y especialmente bajo la presión del tiempo esperamos que te haya gustado esta sesión de entrenamiento suscríbete si no lo has hecho aún y que no se te olvide que para ser un jugador fuerte no puedes solo recurrir a trucos si tienes unas metas ambiciosas en el ajedrez debes estudiar la clase maestra que es un entrenamiento avanzado con el que puedes elevar tu nivel en el ajedrez